Bueno, en el video de hoy tengo rápidamente una SID plana Así que, no es toda plana, pero es una semilla natural Así que nos damos en editar, no, vamos en nuevo Mi mundo lo podemos llamar Plana, plano Igual, la SID, el nombre es muy sencillo, es plano, nada más Terminamos, lo hacemos en creativo Solo para mostrarles, va a tardar algo Lo plano en sí es el hielo, es una parte de hielo Pero, de todas maneras, podemos caminar en la parte de arriba Construir, o simplemente para hacer Yo lo hacía para hacer algún tutorial o algo así Ya para no estar instalando que mapas y todo esto Simplemente ponemos plano Y de este lado, aquí está Nos va a generar la SID plana Es muy amplio, nos sirve para construir muchas cosas Ya eso es la imaginación de cada quien Así que, está muy bien Tiene bastante amplitud plana Y, no sé, podemos construir cosas De hecho, aquí es donde les he hecho algunos especiales Y, bueno, espero les guste, les sirva más que nada Y si les gustó el video, dale like Comparte cualquier comentario abajo, sugerencia Solo déjamelo si tienes otras SID planas O por el estilo Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!